Muy buenas noches mis amigos de Circuito Tennis. Estamos aquí haciendo una cobertura especial donde están jugando Richard Wagner y Martín Campos. Martín que lo tenemos aquí adelante nuestro y Richard que está al servicio por la novena categoría de Roma. Mientras esperamos la llegada este 29 de mayo de Roland Garros. Un torneo muy importante obviamente donde se van a dejar muchos puntos que van a ayudar a todos para el ranking. Estamos viendo un partido en una noche muy cálida, una noche especial, una noche hermosa. Estamos viendo un partido bastante tranquilo y disfrutando aquí en la sede de Pasco, cancha número 2. En esta primera ronda de este campeonato de Roma. Error no forzado de parte de Martín. Segundo saque para Richard. Error no forzado. Primer servicio para Richard. Buen saque. Ese slice que se va ancho. Continuamos disfrutando de este lindo partido. Partido como les dije tranquilo. Pero que se va desarrollando muy bien hasta ahora. Está bastante parejo. Qué lástima error. No forzado de parte de Martín cuando había subido a la red para golear y definir el punto. Y así es como finaliza este game. Esto fue todo mis amigos de Circuito Tenis. Continuamos aquí en esta noche especial. Una noche muy linda. Esta fue una nota exclusiva para CircuitoTenis.com. Mi nombre es Alain Gaspar Brito. Y nos vemos en la próxima. Gracias.